Hola, buenas tardes. Pues en un olivar modélico también, cargado en secano, con la música de fondo de la chicharra y del viento. Y os voy a explicar las razones por las que este olivar de secano está cargado. Y además está bastante verde, bastante bonito. Me lo pongo en contexto. Estoy en tierra de barro, estos términos de Santa Marta de los Barros. Y esta finca me contactó hace unos años y prácticamente lo que le he hecho ha sido un poquito modificar el hábito de la poda. Muy poquito, porque estas zonas aquí tanto renuevan como limpian. Digamos, para mí es la clave de la poda, limpiar y renovar. Pero ¿qué pasa? También ya está el defecto de aguantar demasiadas ramas y pelar demasiado por dentro. Y ese defecto, pues intentar pulírselo a estas familias. Y aquí están los resultados. Veis que son árboles de verdeo, pero se ven redonditos. No se ven, digamos, con las ramas así en montaña rusa, como se pueden ver a lo mejor en zonas de Sevilla, de zona de Huelva. Le digo, he pulido simplemente ese detallito. Y a la vista está como están los olivos. Aquí la pluviometría media estará en 400 cortos, o sea, llevamos un año que no. Pues este es el volumen de copa por hectárea que transmite esto en un secano para conseguir verdear. Si quisiera a lo mejor sacar para molinos, podríamos tener un volumen de copa un poquito más alto. Pero claro, perderíamos calibre. Pero si queremos llegar a verdear en secano, pues tenemos que trabajar con volúmenes de copa por hectárea bastante bajitos para que la aceituna pueda desarrollar. Pues bien, tenemos volumen de copa por hectárea adecuado, la poda, veis que es poda de verdeo, o sea, que son olivos de verdeo, pero se hace poda de renovación. Veis cómo están las ramas nuevas. Se castiga por dentro, como es lógico, para poder trabajar después la recolección de mesa, pero son ramas nuevas. Digamos, este tipo de estructura es la que yo estoy intentando llevar a las fincas que me han contratado en Sevilla. Otro día hice unos vídeos en Sevilla, pues más o menos yo voy buscando este modelo de olivo en verdeo. Y en fincas que ya llevo ya bastantes años visitándolas, pues lo han conseguido, se han. Pues la nutrición, o sea, le hago análisis de hoja, para eso estoy aquí, le hago análisis de hoja todos los años, en verano, y le diseño los tratamientos y abonado a cartas. En estas tierras abonados de fondo, pues se suelen tirar especial olivos, complejos, triple quinte, oreja, alguna especie de olivo. Y por falidad, pues lo que me vaya diciendo es el análisis de hoja. Y este año pasado, como aquí no hubo mucha cosecha, pues no se tiró abono de suelo, también por la lluvia, como todos saben. Pero el resultado, pues ya lo estamos viendo. Con la poda y los tratamientos familiares, si digamos el manejo se hace correcto, pues podemos ver en esta finca, con extracciones bajitas por el bajo volumen de copa por hectárea, que tampoco hace falta, digamos, una inversión grande en, digamos, en fertilizantes nutrientes. Ahí todavía se ve un poquito el cobre. Ahí, se ve el cobre. Y en fin, pues esta finca, ya digo, es modélica, de esta zona de tierra de barro, pues la verdad que está año y cosecha en esta zona. Pero, va uno por la carretera y no se ven con el aspecto con esta poda. O sea, digamos que son olivos que a lo lejos una persona no distinguiría si son de mesa o son de molino. El aspecto del ramón, lo normal en esta variedad, manzanilla, o carrasqueño, como queramos decir, es que la aceituna se nos quede en la punta. Pero veis como el olivo ha conseguido crecer por delante. Pues esto se consigue con una nutrición equilibrada. Detallitos, pero vamos, que como quien dice, para de cosecha propia, las tablas que se suelen utilizar en los análisis foliares, pues son un copia y pega de un señor que investigó en California en los años 50. Y esas tablas, cuando yo las puse en práctica, pues yo veía que del todo, del todo, del todo, no se correspondía con la realidad. O sea, digamos, yo mis tablas las tengo calibradas bajo mi criterio y según, digamos, mi experiencia. Por ejemplo, este tipo de brote es el que yo creo, digamos, que sería el correcto, digamos, en una finca, o sea, en un olivo, sea la variedad que sea, este brote por delante de la aceituna. Pues según las tablas que se suelen utilizar, te encuentras olivos que están, según las tablas, bien de nutrientes y no tienen estos brotes. Y esto, pues, se debe a niveles de ciertos nutrientes que según las tablas que se utilizan te dicen que están bien, pero en realidad no están bien. Yo he cuadrado mis propios, o sea, mis propias tablas de interpretación de análisis foliares, pues hay nutrientes que coinciden con esas tablas que se usan y otros que no. Y el resultado, pues este, yo, o sea, yo calibro los abonados y los tratamientos para conseguir este color y este crecimiento por delante. Todo metido en nuevo, como se suele decir. Y cuando se va una rama de esta vieja, que esto también, esta idea la he cogido yo, veis, aquí no se hacen cortes de vida. Aquí lo que se hace es criar mientras todavía está la rama en producción. Tiene su explicación, tiene sus ventajas y, pues, de ventaja ninguna. Se debe a la variedad, se debe al hábito de crecimiento y es un sistema que es el que yo estoy también utilizando en olivar de otras variedades en fincas de olivo intensivo de un pie. Venga, un saludo.